El colegio de la ciudad se llama Alicia en Ciudad Juárez. De vuelta del colegio descendió del autobús. Se rompió el drenaje y la atracó a la tierra. Se fue por el subsuelo tras años de sequía. En el desierto llueve con rencor de noveno. No hay fantasía capaz de destrabar las fauces. Cayó en la boca del lobo, en la frontera. Se fue hasta el fondo con su grito escolar, con la enseñanza de sí mismo en la mochila. Alicia en las toacas recorre el inframundo. Y más allá, donde descubren su cuerpo, las barajas, los conectos, los enseres parlantes y los diarios. En el reloj sin cuerda, el miedo es un cucú de trapo. Recolectores de basura sacuden su mortaja. Retiran los detritus del gesto adolescente. Alicia se va de la ciudad que intenta tapar el agujero para ocultar el sorbete. Gracias. 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 Gracias.